Pero mi medicamento es anidona. Este es un medicamento estimulante del quinotropismo cardíaco. Se comporta como un vasodilatador periférico arterial y venoso. Cuando se trata, tiene un tratamiento intravenoso y el efecto de dopa es de 0,75 miligramos de 2 a 3 minutos. El de beta es de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Y el alfa es de 10 miligramos por kilogramo. Yo les voy a hablar de lo que es la isoprenalina. Es un medicamento utilizado en UCI. Su presentación viene en ampollas de cristal. De 2, de 0,2 miligramos por miligramos. En viales de 1 mililitro. Esta sustancia también recibe los nombres de lo que es A-leutrina. El más usado es isopro. Isopro terenol. Tengo un eco atrás También digo la disolución estándar y todo Bueno, su disolución estándar Pura Es de 5 viales En una jeringa de 5 cc Que quedan 2, ¿qué? 0,2 miligramos por mil litros Eso se utiliza más que todo en el carro de paro O sea, este medicamento tiene que estar En el carro de paro Ya en su doce Espérate, efecto Efecto Es una Caletocolomina Sintética Que estimula exclusivamente A los receptores Beta, eso es beta, ¿cierto? Aumenta la frecuencia cardíaca Y la fuerza de contracción Relaja el músculo liso De los bronquios Por lo que suele utilizarse como tratamiento alternativo De los broncodilatadores Broncodilatadores usuales Aumenta el PA Incrementando el gasto cardíaco Y disminuyendo la resistencia periférica Efectos adversos Paticardia En ningún caso se debe usar en enfermos con intoxicación Digi-Ike Digitálica Rubor facial Sudoración Utilizado simultáneamente Con adrenalina Pueden producirse Ike Arritmias graves Y aumenta Aumenta significativamente La demanda del oxígeno del Ike Del miocardio Indicaciones Es control temporal De una Radicalde severa Que no cede con atropina Y bloqueos cardíacos extremos Resistentes a la atropina Administración intravenosa Exclusivamente O sea, la norma se administra por Tía intravenosa Voy a hablar sobre la vitamina La dosis DOPA Es de 2 A 4 Microgramos La dosis Vena Es de 5 a 10 Microgramos 3 Tiene 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 Bueno, la dobutamina viene en presentación vial de 250 miligramos de clorhidrato de dobutamina. La dobutamina tiene como efecto reducir la presión rellenada del ventrículo izquierdo. Gracias. 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 Gracias.